¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Mickey Mouse, el ratoncito del humor! Y les traigo un chistecito. Estaba el pastor predicando eufóricamente y preguntó ¿A dónde se van los mentirosos? Jaimito se levantó y gritó ¡A la casa de mi mamá todas las tardes, pastor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!